Libra, bienvenido a tus mensajes semanales. En este video recibirás los mensajes para la semana que comienza el 10 de junio. Y vamos a empezar con este mensaje. Mensaje del oráculo para Libra. Y es la carta que se llama Cuerpo y Alma, que te invita a hacer todo con más pasión, más compromiso y más en profundidad. ¿Qué pasó Libra? Te me quedaste a medias, no seguiste tus sueños, no seguiste tus metas. Empezaste, pero no continuaste. Aquí la carta te dice que tienes que poner todo. Ve hacia adelante con todo, con cuerpo, con alma, con sentimientos, con emociones, pero sobre todo con fe. Así que se te pide más, se te exige más esta semana Libra. Y vamos a ver qué Arcangelina. Bueno, ahí está. La Arcangelina que te va a acompañar esta semana Libra es la Arcangelina Esperanza, que te trae este mensaje. Dice, tu elemento de poder hoy es el agua. Aprende a fluir como el agua, yendo hacia la dirección que el universo marca. No fuerces, no intentes modificar lo que no toma su curso con naturalidad y con sencillez. El agua es receptiva, tiene memoria, al igual que nuestras aguas internas. Y desde un punto, soltar y dejar ir. Es momento para fluir, te dice esta hermosa Arcangelina. Libra, hay que soltar, estás como muy terco en algunas cosas, y tienes que saber que lo que no funciona, no funciona. Ir hacia adelante, ir hacia adelante en donde te marca el rumbo, en donde te marca ese río, ese cauce, esa agua que fluye. No intentes abrir esa puerta si no se abre, la de al lado seguramente te irá mucho mejor. Muy bien Libra, estos son los mensajes, muchas tareas para ti, en donde tu día especial será el día miércoles, y el color que te acompaña es el color blanco. Libra, nosotros nos acompañamos y nos encontramos la próxima semana. Gracias por estar allí. Recuerda darle un me gusta a este video, dejar un comentario para saber cómo resonaron contigo estos mensajes, y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias por ver el video!